Una profesión digna de admirar y en las noticias que usted quiere ver le tenemos el libro recomendado de la semana. Uno de los mejores hábitos que puede adquirir el ser humano es la lectura. Los especialistas dicen quienes lo practican entrenan su cerebro y disminuyen el riesgo de padecer Alzheimer. Un libro con el que puedes empezar a despertar el interés por la lectura es cómo ser un líder de alto impacto. Este libro está dirigido a personas que desean profundizar en temas como la oración y el ayuno, dándoles un enfoque de cómo llevar a cabo un liderazgo de alto impacto en sus vidas y ministerio. A los jóvenes este libro les puede servir porque les va a dar pautas de cómo destacarse en el campo, puede ser en el campo educativo, en el campo empresarial u otro campo en el cual se estén desempeñando, ya que nos va a decir cómo debemos realizar ciertos pasos de algunas cosas de lo que queremos hacer en nuestra vida. ¿Tiene usted un profundo deseo de influir en otras personas para que conozcan a Dios? ¿Le gustaría llegar a ser un líder más efectivo? ¿Su pasión es afectar de forma positiva a nivel espiritual las vidas de la mayor cantidad posible de personas? Si sus respuestas son afirmativas, este libro podrá ayudarle a lograr esos objetivos. Este libro yo lo recomiendo porque normalmente nosotros tenemos proyectos y queremos que nuestro proyecto sea el mejor, pero no sabemos o a veces nos confundimos, no sabemos mejor dicho cómo hacerlo. Entonces este libro nos va a dar pautas cómo destacarnos en ese proyecto en el cual queremos realizar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Leer trae beneficios para su salud mental y estimula el hábito de lectura en ti y tu familia.